Bésame loca, con tu ánima de brisa Bésame loca, lava el sol con el pulgar Bésame despacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésame con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésa el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésa mis campos y mis flores Tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala esta ventana Bésame vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que no logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su deseo Bésame vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Bésame vida y mis días Bésame vida y mis noches Mis ilusiones Y mis cielos de la luz Cómo imaginarla la vida sigue igual Como si tus pasos ya no cruzan el portal Como prefiere esta realidad Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar Como consolar la voz a la llanta suyo Como si la risa se oye en el jardín Como el de mentires que mañana volverás Como despertar si tú no estás en el jardín Como imaginar que la vida sigue igual Como si tus pasos ya no cruzara el portal Como pretender esta realidad Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar Como consolar la voz a la llanta suyo Como si tu risa se oye en el jardín Como de mentires que mañana volverás No puedes despertar si tú no estás No puedes despertar si tú no estás en el jardín No puedes despertar si tú no estás en el jardín Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar No puedes despertar si tú no estás en el jardín Que te va a desesperar Y tú, y tú, y solamente tú Y tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Con tus niegos de caída Que me llevan a desesperar Y tú, y solamente tú Y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Y tú, y tú, y tú